Esto es Paranormal Querétaro Fantasmas, esta noche nos encontramos en un lugar bastante tétrico, nos encontramos en un cementerio, este, pues aquí estamos galán, un poquito tarde, a la hora que les comentamos, gente bonita, a las 9 y media, pues estamos un poco tarde, pero aquí estamos. Hola, muy buenas noches, espero que todos estén muy bien en su casa, una disculpota por empezar un poco más tarde, lo que parece es que tuvimos un contratiempo, pero ya estábamos aquí, bueno, viniendo a cumplir el reto que habíamos comentado hace dos días. Exactamente, el reto era de que, este, pues cuatro personas querían venir a un cementerio galán, para, ahora sí que para, para vencer sus miedos, vencer el miedo, y esta noche aquí estamos, aquí estamos con esa gente que, que quiere vencer el miedo, más que nada en un cementerio galán, porque es este, fíjate que la güerita presiente cosas galán, presiente, pues presiente las entidades y las puede ver. Pues más que nada a ella, para que pase, para que nos, nos, este, para que nos explique. Hola Rosy, buenas noches Rosy, saludos, saludos Rosy. A ver güerita, pásale güera, buenas noches. ¿Está pasando los invitados por favor? Pásale güerita, ahorita que vayan pasando uno por uno, pásale güera, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos, y pues espero les guste esta transmisión. ¿Qué más les puedo decir? Pues mírale, fíjate que le comentaba a Franco, que puedes sentir las entidades güera, las puedes sentir y las puedes ver, ¿qué nos puedes decir de eso? Pues es algo un poco raro, que luego mucha gente pues sí dice, claro que no, estás mintiendo, pero son sensaciones muy raras, pero es un don que nos dan, y pues venimos a ver, a ver qué vemos aquí. Es tu primera vez, ¿verdad? Sí. Y más que nada en un cementerio para quitarse los miedos, pues esta noche también tenemos a otro invitado, pásale galán, bienvenido. Tenemos a otro invitado. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido galán. Pues ya estamos aquí, venciendo un miedo, algo, sé que esta situación me gusta, me gusta lo paranormal, me gusta, tengo la noción de ver las cosas, de ver, de perseguir, de sentir, y pues estamos aquí cumpliendo un reto. ¿Qué te parece estando aquí ahorita en el panteón a las 11 de la noche casi? Sí. Como decimos, venimos a cumplir un reto, a romper un miedo. Dice, fíjate que dice Alexa Paola, sí te creo, güera. Hola. Fíjate que sí, es algo muy, muy cabrón, pero estamos aquí, padre, 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 nos gusta. Sí, la verdad, sí. Aquí estamos y nos vamos a ver qué nos pasa aquí. Exactamente, les damos la bienvenida, gracias, este, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, gracias. Quiero mandar un fuerte saludo a los oficiales que nos atendieron en esta noche para obtener el acto aquí. Muchas gracias, espero que nos estén viendo. Sí, sí, sí. Saludos donde quiera que estén ahorita. Les mandamos muchos saludos y muchas bendiciones a los oficiales, sí, nos trataron muy bien. Pues esta noche también nos acompaña mi sobrino, pero pues no quiere salir atrás de cuadro, no quiere salir el muchachón. Pero pues no, pues gracias a gente bonita, a ellos que nos escogieron para, pues más que nada para que se quiten el miedo esta noche, para que venzan sus miedos, gala. Bueno, galán, y antes de empezar quiero mandar un saludo a Sacramento, un sendero de Nots. Así es. Aola Ríos, Diana Rosario, Erika Rivera. No se te olviden, por favor. Anet, Anet Meraz, Mitácara Paranormal. Así es, galán, dice, saludos Martín del Chino, se te extrañen el día en la mañana. Claro que sí, galán, por ahí vamos a estar en las mañanas. Pues sí, este, pues sí, galán, vamos a ver qué se nos puede presentar esta noche, galán. Pues mira, como pinta la noche totalmente oscurita y un poquito de luna, espero que se manifieste algo. La verdad, sensaciones sobran, pero sí está padre el lugar. Dice Alexa Paola, perdón, ¿en qué cementerio se encuentran? León Enrique, saludos Martín a todo el equipo. Un abrazo de parte del, del este, ¿cómo se llama? Bueno, Patricia Sandoval Acosta, saludos. Saludos Pati. Pues saludotes a toda la gente, saludos a, a este, al Pelofino, saludos a, a este, al Chaneque Galán. Chaneque, Pelofino, y recuerden gente que mañana nos vamos a hacer una colaboración con el grupo de Per Barun. Así es. Entonces, estén atentos a la investigación. Dice, órale, ahora en viernes. Sí, mira, lo que pasa es que, eh, quisimos venir a hacer un reto. Es un reto. Laura, saludos a mi esposa Juan que los ve. Laura Reyes, saludote. Saludos a, 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 dice a mi esposo Juan que los ve. Saludotes. Saludotes Juan. Saludos para todos. Saludos para mi tío Juan, Dani, u piña. Saludos. Mira, este fue un reto que, 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 que hicimos. Saludos. Que hicieron, que hicieron ellos para, para vencer sus miedos aquí en este cementerio. Y dice que, 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 en qué cementerio nos encontramos, Galán. Pues nos encontramos en uno que está muy tétrico y está muy, pues sí, está muy oscuro. Está muy tétrico. ¿Sabes si la divina es el cementerio que le dan el, el sobrenombre con mayor actividad Querétaro? Probablemente algunos sí sepan, algunos no, pero si no, se los decimos más al rato. Pues sí, Galán, pero qué te parece, qué te parece si vamos a ver qué show. Vamos a empezar el recorrido. Yo pues, vamos, vamos. Bueno, saludos. Saludos a los que venimos. Mari Chávez, cuídese mucho, valiente. Claro que sí, vamos a, vamos a, pues vamos a entrar de este lado. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Pues vamos a, vamos a entrar. Vamos a, nada más, no, no, no se me despeguen mucho, por favor. Saludos, 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 gente bonita. Pues vamos y, nos vamos a ir a un lugar que están bastante. A todas las entidades que se encuentran en este lugar, no venimos a molestarlos. Ni a causarles ningún daño. Venimos a ver qué necesitan. Hola, hola. Cualquier cosa, güera, que veas, que sientas, házmelo saber, por favor, güera. Sí. Hola, hola. Sanda Juárez, ¿dónde está la güera, galán? Aquí está la güera. La güera, ya está en el carro. La güera, ya está en el carro. Juan Antonio Vázquez Zárraga. Qué patrón es, buenas noches. Adivinen, gente bonita. Ya hemos estado aquí varias veces. Hemos estado aquí varias veces en este cementerio. Vamos a ver, a ver. A ver si adivinan en dónde estamos. Cómo se escucha, cómo se ve, a ver, gente bonita, digan cómo se ve, cómo se escucha el audio. Saludos de parte del pollo, échale ganas, con mucho cuidado, galán, un saludo a todo el equipo. Gracias, gracias, mi gente bonita, gracias. Pues aquí estamos en un cementerio, en donde vamos a ver que Agüerita pierda su miedo, que le tenga miedo a la noche, que no tenga miedo. Bueno, en estos lugares no pasa nada. Sandra Suárez, saludos, saludos. Alexa Paola, ya sé, es Montpany, claro que sí. Estamos aquí en este cementerio de Montpany, más que nada en este lugar está muy, gracias, Sandra. En este lugar está muy demasiado pesado y más que nada no hay más que este lugar tan, tan tétrico. Los cuartos de las brujas o la choza de las brujas, gala. Ese, Mari Chávez, es en Montpany. Sí, sí, claro que sí, aquí estamos esta noche. Hola, hola. Hola. Sergio Mendoza, saludos. José Barajas, están los comandos activados. Oye, Galán, tienes una voz muy sexy, saludos. Gracias, gracias, gracias. De este lado se empezaron a escuchar cositas, ¿eh? Ay, cafónico, ¿no? ¿De dónde sales, maestro? Vamos a... Hola, hola. Hola. A todas las entidades que se encuentran aquí en este lugar. Les pido que se manifiesten, que hagan contacto con nosotros por medio de este aparato. Para saber que están aquí. Luis de Santiago, es Panteón de Montpany. Claro que sí. Eso es todo. Hola, hola. Ah, sin ruido. Para saber que estás aquí. Ay, cabrón. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Te fijas? Mira. Saludos del Marqués, saludotes. Saludos. Hola, hola. Sergio, me los inviten alguna noche. Claro que sí, Gala. Mira, ponte de acuerdo con Franco. Y claro que sí. Tengo que nos esté siguiendo la noche, ¿me van a creer? Sí, pero deja que nos siga. Vamos a sacárgala. Vamos a sacárgala. Vamos a sacárgala. Este, galán. Sácate el SpiritiBots. Vámonos con ¿Quién eres y por qué no sigues? No, acá de este lado, mira Oh, su madre A ver, ustedes digan dónde voy Porque ya me estoy alocando yo con todo esto Güera, ¿por qué no le gritas y le hablas para que te conteste? Sácate el Spirit Bots y ven, güera Voy ¿Qué le digo? Ahorita te digo Dice, se ven destellos A ver, vamos a ver Vamos allá Haz un ruido o algo Para saber que estás aquí Con nosotros No, Omar, si oíste Sí, 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 sí ¿Lo oíste de este lado? Sí, aquí A ver, préstame el Spirit Bots Préstame el Spirit Bots, galán Préstame el Spirit Bots Hola A ver, vente, güera Hola Hola Háblale por aquí Hola Hola, hola ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Quién eres y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué necesitas? LUCIA LUCIA LUCI 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 ¿Qué necesitan? LUCI ¿Qué necesitas? LUCI ¿Qué necesitas? LUCI Hay otra voz ahí Sí, a ver, agárralo, agárralo aquí con cuantos más estás lucy dime con cuantos más estás si te encuentras aquí con nosotros toma energía de este aparato de los aparatos que traemos para saber que estás aquí lucy que necesitas un niño un niño verdad se oyó como un niño ¿quieres a un niño? ¿para qué quieres a un niño? no acá ya si vámonos para acá mira nada más no se despegue mucho que no se bañan que no se bañan gracias por compartir gracias 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 saludo para pam poke pam no pero si hay que seguirle caminando hay que seguirle caminando hola hola ¿dónde? aquí salió una voz hola hola te puedes comunicar conmigo agarra la energía de los aparatos que traemos gracias 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 por compartirme gracias 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 gente bonita del mundo mundial gracias bendiciones para todos los que se están desvelando esta noche esta noche con nosotros se me hace que vamos allá vamos allá vamos a tratar de ir de este lado vamos para acá a ver que madre santa ¿dónde es eso? me vine a Chihuahua hace como 25 años más o menos pero recuerdo como si fuera ayer hola hola Juan Rincón Rincón García ¿dónde mero andan? pues ya lo dijeron galán estamos aquí en el cementerio de de Montpaní aquí estamos con estas personas que nos invitaron que regresáramos otra vez aquí para que puedan superar sus miedos pues aquí estamos aquí estamos esta noche saludos 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 rocio saludos 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 y muchas bendiciones saludos 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 Pues sigan compartiendo Gente bonita sigan compartiendo Para que esta noche Sea algo de terror De suspenso para todos ustedes Que se encuentran del otro lado Que se encuentran En sus casitas Para que esta noche Sea algo de terror Hola, hola Es en las afueras de la ciudad Es de las afueras ¿Cómo sientes hijo? ¿Sientes la vibra? Saludos mi gente bonita Saludos, saludos Vamos a compartir para Que esta noche Este llena de puros sustos y de puro miedo Así es el de la cimatario Dígate que ya fuimos ahí Y íbamos a regresar Lo malo es que por esto de la De la pandemia Pues ya no pudimos regresar Ya no dieron Ya no dieron los permisos Pero esperemos regresar ahí Regresar otra vez Rafael Lorgar Venga, saludos Saludotes galán Saludos Ales Tabárez Famosísimo Famosísimo galán Saludos Saludos Gente bonita Pues aquí andamos esta noche Guillermo Moreno Desde Irapuato Saludotes Galanazo Y muchas bendiciones hasta allá Muchas bendiciones para Para todos los hermanos de allá Bendiciones para todos Bitácora paranormal De San Juan del Río Josué Moreno Saludos Saludos para Jade Los está viendo Saludos Ya compartí Gracias Guillermo Moreno Sacramento Un presente de alianza Saludos A Sacramento Y a Sendero De Nox De Irapuato Guanajuato Saludos Ojalá Muy pronto Estén ustedes Por acá O nosotros Estemos allá Blanca Marín Hola Buenas noches Ya se quedaron Hijo Perdón 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 No dicen No pisarlas No hay que pisar las tumbas No más Se escucha doble la transmisión No este Pues no sé gente bonita Quien más se Por ahí me dice que Se escucha doble la transmisión Pues a ver Díganme gente bonita Cómo se escucha No hay que pisar las tumbas Así que nada más ¿Por qué no han venido al Panteón de Santa Rosa? Hay mucho ataque ahí Sí Exactamente Muchísimo Si cabe Saludar Y ya se la saben Para toda la gente bonita Muchas bendiciones Muchas bendiciones Para todos Para los que no No alcanzo a A saludar Mis saludos Y muchas bendiciones Para todos No te quedes Mucho atrás Está bastante cerrado Esto mira Es un lugar Bastante tétrico José Moreno Claro que sí No te quedes Hola Catrina Muy buenas noches Catrina Buenas noches Estabas tardando Mucho Buenas noches Bienvenidos A todos Saludos De Juchitlán Saludotes Para allá Eh Manifiestense ¿Qué pasó Galán? Se dio algo más Cañón Mira Yo sentí Yo sentí Como Vamos para acá Para que no se vea La luz Allá La carretera Yo sentí Como de este lado Este Hablaron Y se escucharon Los pasos Acaban de Inmovilizar ahorita A la güera Y se escucharon Este Como te inmovilizaron Bueno Si me dejaron así Y se escucharon Se escucharon Agárramela Yo escuché unas leves Vocesitas Agárrala Eso ya no me gustó Grábale si quieres Pero estoy bien No pero está bien Aguas Se escuchó algo aquí Veamos Se escucharon gente Que algo se Algo se escuchó aquí Catrina Que milagro Cómo estás Es que Se escuchó ahorita aquí Acá se escuchó Con seis pasos Escuché ocho Y de repente Me trabé Saludos André Saludos Vamos a agarrar La energía De tus aparatos Para saber Que estás aquí Con nosotros Por medio De un ruido O algo Ya lo hicieron Ahorita Vuelves a hacer Otra vez Ese ruido Uy Si oíste Oíste El Si Si lo escuché Que escucharon ahorita Vuelve a hacer Otra vez Ese grito Vuelve a gritar Una foto Así A ver Si había algo Acá Mira Galán Mira Galán Mira Galán Mira Galán Mira Galán Mira Galán Sí eh No No Quemaron Quemaron Puro día de desperdicio. Se están oyendo muchas cosas. Muchos ruidos. No sé si sea. Muchos ruidos por aquí. José Moreno. Galán. ¿Qué pasó? Galán. ¿Qué pasó? Cualquier cosita. Ustedes son nuestros ojos. Ustedes son nuestros oídos. En nombre sea de Dios. Haz algún ruido. O un lamento. O algo para saber que estás aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allá Galán Aquí derecho Vi una Persona de negro parada En medio Galán En medio de aquí mira En medio de ahí Ahí vi una persona parada ahí de negro No sé como que me quiere A ver espérame Sí deja voy Así es se vio una sombra Ahorita el equipo se quedó atrás Acabo de ver una sombra Acá de este lado Se vio una sombra Acá de este lado No sé si serán mis nervios No sé Hola hola Y puedes decir Quién eres No sé si serán mis nervios A ver Galán A ver mira ¿Qué crees que sea aquella luz que está allá? ¿Esa? Ay 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 Ya vi que es un reflejo A Irán Fernández Robe ¿Dónde andan? Pues estamos aquí en el panteón de Montpaní Este Haciendo un reto con unas Con unos invitados Que querían este Querían vencer sus miedos Y vaya que si les tocó algo de miedo Porque ojalá Y después de esta Visitada aquí en este cementerio Logren vencer sus miedos En este caminito ¿Verdad? Sí Más adelante fue donde se me apareció el niño En este camino El niño El niño Niño o quien seas Si estás aquí te pido que Luis Luis A ver espérense aquí A ver Luis Vuelve a decir otra vez Comunícate por medio del aparato que traemos Saque el aparato Galán Hola ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decir otra vez tu nombre? ¿Puedes decir otra vez tu nombre? ¿Qué energía de este dispositivo? De las lámparas que traemos Para saber que estás aquí ¿Cómo te llamas? Oh, 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 oh Se llama Luis Hola Hola, hola Galán Me dijeron hola 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 ¿Dónde te encuentras? ¿Me puedes tocar un hombro? Toca mi hombro a la espalda Para saber que estás aquí Ah, su madre Me agarraron de la oreja Galán No, a ver, chécale a ver que traigo Nada, nada, nada ¿No traigo nada? Ah, su madre me agarraron de la oreja No te desapartes, güera Recuerda que aquí estamos rodeados de ellos Hola Hola ¿Eres una bruja? ¿Usted nos avienta piedra? A ver, apaga esto Galán Apaga esto Galán Hola Hola Oh, 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 oh Ay, ay, ay Espérame Galán Acá de este lado Caminaron hacia allá Dime quién eres No te desapartes, güera Vénganse para acá No te quedes atrás, güera No te quedes Acá, mira Acá de este lado Estoy alrededor, ¿eh? Sí Y fue atrás del árbol El árbol grande Voy más para allá Está bajando mucho la temperatura aquí Ay, cabrón A su madre No, 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 no No Otra vez vuelve a aventar otro Otra piedra Vuelve a aventar otra hoja Ya sé que nos vienes siguiendo Dime quién eres ¿Qué es lo que necesitas? Sí Galán Un favorzote Chícame a ver qué traigo en el cuello No, no traigo Espérame, espérame No traigo No traigo No traigo nada Del árbol Ah, del árbol Sí, es de lo mismo Ah, gracias Su madre Me están agarrando de la mano Oíste la vocecita No se sugestionen No se sugestionen Guará Clarito Clarito Una vocecita de este lado Galán Estoy diciendo que está en este lado Y me dicen que no me sugestione No estoy sugestionada No Cómo no, Guará La voz, la voz se te oye La voz Yo lo digo por todos O sea, no se 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 sugestionen Aquí en este lugar Les pedimos que se manifiesten Por medio de los aparatos Que traemos Pueden decir Hola Hay que tratar de hacer menos ruido Vamos a Nos vamos a quedar calladitos Pueden decir Hola Aquí fue el siguiente golpe Uy, uy, uy Sí, aquí Sí, el siguiente golpe fue acá ¿Por qué no se avientan piedras? Se aventaron una piedra, ¿verdad? Acá de este lado Estas agresiones como que ya no me gustaron Dice Rogelio Rolando Aguirre ¿Para qué le dijiste que te toque el hombro? Pues sí, me tocó el hombro Para saber que está aquí con nosotros Y vaya que sí está aquí Se acaban de aventar una piedra No sé qué Que aventaron ¿Te acuerdas, Galán? La vez que vinimos Que de este lado Tocaron Como que estaban tocando En el ataúd, Galán Sí, sí me acuerdo ¿Te acuerdas que estaban tocando? Sí, sí me acuerdo A todas las entidades que están aquí Venimos con todo el respeto del mundo Para no poderles agredir Pues queremos que Que se puedan manifestar Y de verdad No venimos a causarles ningún daño Están con nosotros Aquí tienen algunas muestras Ahora vamos a apagar tantito la luz Me bajaron la Me bajaron la energía De la linterna ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Seguro? Uy ¿Sí oíste? Sí ¿Oíste? Aquí, aquí Como una voz de un niño Como una voz de un niño ¿Verdad? Yo la oí de este lado Mira Se sigue escuchando Hola Hola Se oyó clarito la voz del niño Osvaldito Pérez Saludos desde Nicolás Romero Saludotes y muchas bendiciones para allá Y mil perdonas a toda la gente bonita del mundo mundial Que no alcanzamos a saludar Les mandamos muchos saludos y muchas bendiciones para todos José Moreno Sí, sí que miedo Sí que Esto está de miedo Pero es algo Es algo que nos gusta El miedo nos atrae Nos gusta Dice de verdad que fraude Gracias Galán Por eso Gracias, gracias Bendito Y si te invito Mira No tienes que hacer leer Bien Pero te invito A que vengas Al Que vengas Este A una exploración con nosotros Para que veas que no es fraude O ya que tú veas Pero gracias De todos modos Bendiciones Galán De todos modos Dice frente a ustedes Las dos luces Pues si hay muchas Acá Acá fue Aquí cayó Sí Y vi que alguien caminó para acá A ver Cayó aquí Pero alguien caminó De este lado Una piedra ¿Va? Sí Se la vi como Como voló Pero alguien que me moja Hola buenas noches ¿Quién nos está aventando piedras? Hola Hola ¿Eres niño O eres una niña? Vuelveme a decir hola Lo malo es que los ruidos De los carros Contaminan mucho El lugar Galán ahora No me hace caso Claro que sí Claro que sí Le mandamos muchos Muchos saludos Muchos saludos Nada más que está escrito Como en árabe No sé No le entiendo Mejor dime Bien tu nombre Porque se me Estoy muy descerebrado Y se me olvidan Los nombres Soy Edgar Ismael Vámonos galán Eso es todo Eso es todo Eso es todo Qué bueno que te estás desvelando Esta noche Saludotes galán Saludos Esmeral Esmeral Saludotes Mar Guillén Pérez Saludos desde Tuzpan Veracruz Saludotes Muchas bendiciones De aquí para allá Pues gracias Gente bonita Que está esta noche Aquí con Paranormal Querétaro Fantasmas Desvelándose Una sombra blanca Así como tipo bruma A través de este arbolito Este arbolito Una bruma blanca Lo atravesó Es que te venías un poquito más atrás Eso te pasó galán Pasó una sombra blanca Por aquí Pero venía muy atrás Son esos segundos que no tardan Si son segundos que no tardan Ahí se encuentra mi tío y mi primo enterrados Andrés Hernández Pues te mandamos un saludo Víctor Manuel Prado Mendoza ¿Qué haces ahí hermano? Le mandamos muchos saludos Muchos saludos y muchas bendiciones para todos Pues esta noche nos encontramos aquí en este cementerio Para que estas personas que vinieron con nosotros invitados Puedan vencer sus miedos Claro sin faltarle el respeto a todas las O a todos los Sí, es que se encuentran aquí Se me hace que fue lo que vio Franco León Gallo Negro Saludotes galán Saludos y muchas bendiciones Y muchos saludos para todos los que nos están viendo Tenemos muchos saludos de parte de Paranormal Querétaro Fantasmas De parte de Juanito Y de parte del galán paranormal Buenas noches, saludos Saludos, saludos ¿Cuánto tiempo llevamos? Exactamente Si no creen Y si no están a gusto viendo Este en vivo No lo vean por favor Y no critiquen Deberían de estar aquí Para que vean Todo lo que se siente Todo lo que se encuentra Todo lo que se siente Las vibras Seguieron pasitos Pasos por ahí Mira Antes de salir Ahorita nos damos una limpia Todos ¿Qué te detienes? Allá Allá Allá, allá, allá Ya lo vi Ya lo vi Ahí, ahí está Es que lo vienes Vienes siguiendo A la güera Lo que hay ahí La vienes siguiendo Lo que pasa es que la güera Es un imán para ellos ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Y qué? No, mejor Checa el reloj Mejor No lo vais a picar Yo creo ya 40 minutos 40 Yo creo ya no Si, ya se oyen Los perros Ahora galán Así es Josué Moreno Hola, hola Vamos a meternos Si, pero mira Este Es que la vienen siguiendo Da lo mismo Que estemos aquí afuero Estamos allá La van a seguir Estamos en su campo Este ¿Qué te parece Si la protegemos ahorita Para que toda la gente Véagala Ajá La protegemos ahorita Y nos metemos Porque si la viene siguiendo Y lo que Viene siguiendo A la güera No es bueno No, pero es que Nos metamos No, si Vamos a ir para allá Adentro Vamos a ir para allá Órale Yo soy el primero Que me meto Dile hola Buenas noches ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué vienes siguiendo? ¿Por qué me vienes siguiendo? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No tengas miedo A ver, espérame ¿Oíste una voz de mujer O tú hablaste No hablaste Estoy yo para acá De este lado Mira Aguanta más con esto Por favor No se vayan a pegar No se vayan a pegar Hola Conéctenme esto Por favor Porque se me va a acabar La batería Buenas noches Saludos Saludos Marco Antonio Espinosa González Buenas noches Saludos Saludos Para la gente bonita Ya está prendido Ya no es que prendiste el foquito Ya la apagaste ¿No está cargando? Sí Pues ahora la hiciste cargando ¿Ya? Sí Dice José Moreno Se está manifestando Pues claro Es que sí Se están Estamos escuchando Muchos ruidos Muchos susurros Que se escuchan Pero una cosita Lo malo es La carretera Que está aquí cerca Y el ruido De los carros Contamina mucho El El ambiente No está muy en silencio Que digamos Porque contamina Lo que es el Lo que es el ruido Pues vamos a tratar De Dice Esmeralda Reséndiz Maqueda Y dejen A Javier Toda la noche Que te dejemos Toda la noche Dice Que se hubieran jalado A la presa De Montpani Pues claro Que sí Vamos a ir A la presa De Montpani Pero yo creo Más adelantito Ahorita tenemos Tenemos varias locaciones Y claro Que sí Nos vamos A la presa De Montpani A ver Galán Toma una foto Pensé que algo Se había asomado Atrás de la tuba Pero es este Una Es la La luz Es la luz Dice después De tanto tiempo Los encontré Órale Saludos Desde Argentina Saludotes Y muchas bendiciones Argentina Dice Alejandra López Arellano Híjole Pues claro que sí Gente bonita Aquí estamos Esta noche No para faltar El respeto A los difuntitos Que se encuentran Aquí Hola Sí Hay que seguirla Porque esta sí Fue grande Esta sí Ya fue grande Espérate aquí Espérate No, no, no No vayas para allá Hola Buenas noches ¿Quién nos está aventando Piedras? ¿Quién eres? Se dio la piedra Grande, ¿verdad? Sí Se dio para allá Soy yo acá De este lado ¿Quién eres? ¿En serio? No, ese ruido Es del carro No No, se escuchó El nombre Se escuchó El nombre De alguien ¿Otra vez para allá? ¿Qué oíste? No te pegues Mucho A las A las Dice que Todos los que Critican Exactamente Deberían De acompañarnos Deberían De estar Esta noche Aquí Para que vean Lo que se siente Para lo que Vean Que es Que es Estar aquí En un lugar De estos En la noche Claro que sí Hermana Deberían Deberían De respetar Y deberían De acompañarnos Para que vivan Las experiencias José Moreno Sigan Galán Claro que sí Vamos a seguir ¿Qué te parece Si vamos Del lado De donde aventaron La piedra Galán Quieres Quieres Que nos veamos De dos en dos Para cerrarnos En esta calle Si quieres Déjame A mí Solo De este lado A mí Me da lo mismo Acuérdate Que por seguridad De dos en dos Pues vámonos De dos en dos Dos y tres Y nos topamos Ahorita En la siguiente De allá Vente Güera Saludos Vente Güera Vente Armandil Si quieres Moisés Claro que sí Traemos luz Vamos a poner La luz morada Vamos a quedar Sin luz Un poquito Aquí vamos Vamos a ver Que podemos Captar Con esta luz O si quieres Déjenme a mí Solo Lo de menos ¿No? Bueno Órale Nada más No te separes Hijo Hola Hola Todas las entidades Que se encuentran Aquí en este lugar No venimos A molestarlas Pedimos Que se manifiesten Que hagan un ruido Bueno Que no avienten Piedras Hola Hola ¿Otra piedra verdad? Sí Hola ¿Quién eres? ¿Por qué nos estás Aventando piedras? Está llorando Está llorando Está llorando Güera Está llorando Vamos a darle La vuelta A este lado Ok Vente para acá No marches Está llorando Está llorando Vi algo que se asomó Detrás de allá Mira como se me puso La piel de gallina A ver vamos Vamos para allá Nada más hay que tener cuidado Para que no nos vayan A aventar piedras Hola Hola Fíjate que eso Cuando empiezan A agredir Que empiezan A aventar piedras Eso ya no me gusta No es bueno Y la verdad Nos vayan a agredir Y no Es muy bonita La experiencia Que da Para normal Fantasmas Mis respetos Pues gracias Gracias gente bonita Gracias gallo negro Gracias Te mandamos Muchas bendiciones Ya se acabó Ya se acabó La pila A ver ahorita Te doy otra Vamos para allá No te despegues No te despegues Mucho Se ve alguien sentado ¿Verdad? Ay Se ve alguien sentado A su madre Ahí está sentado Mira No, no, no Ya lo vieron Ahí está Es una persona Que está sentada A ver Mi gente bonita Quieren que vaya O voy O aquí me quedo A ver Vamos a ir Voy a ir ¿Me esperan aquí? ¿Me esperan? Vamos Bueno Vamos Vamos a ver Qué es lo que está Ahí sentado Si lo viste Bien clarito Mira Vamos a Ponerle la luz Morada Es con la que Lo vamos a ver Mejor Cualquier cosita Que sientan Me dicen Sí Hola Te encuentras Sentado aquí En este lugar Dime quién eres Y ya no está Ya no está ¿Quieren llegar hasta allá? ¿Sí? Sí Órale ¿Ya no? ¿Quieres llegar? Oye 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 Sí Pero es que ya no está ahí No tengas miedo No pasa nada No pasa nada No tengas miedo No tengas miedo Y sí se encuentra aquí Sí Sí Ah su madre Yo también Mira 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 Ah su puta madre Perdón Perdón por esas palabras Pero híjole Si ya no quieres llegar No llegues Quédate aquí Quédate aquí Y ya no está Mira ¿Te vieron? No marches Estaba una persona parada Perdón Sentada aquí Aquí galán Aquí estaba sentada Mira Te lo juro por Dios Ojalá se haya grabado Varios lo vieron Vieron una cabeza aquí Una Algo sentado Y la gente bonita No me va a mentir Se encuentra aquí ¿Verdad? Sí ¿Qué pasa? ¿Estás bien güera? No estoy bien No le tengas miedo güera No pasa nada Te lo juro por Dios Mira No sé La gente lo vio Estaba aquí sentado Estaba sentado aquí Mira Sentado aquí Le eché la luz La luz morada Y aquí se vio Mira Se veía la cabeza Estaba agachado Sí Estaba sentado aquí Mira Sentado aquí En este lugar Aquí Aquí estaba sentado Ahí Ahí estaba sentado Y se veía la cabeza Bueno pues mi gente Ya saben que si lo lograron ver Por ahí solicitamos Sus capturas mañana Espero nos puedan apoyar ¿Y cómo gustaría Que esta gente Que critica galán Estuviera Aquí Estuviera aquí Esta noche Aquí con nosotros Para que vea Lo que se siente Lo que es estar En un cementerio A altas horas de la noche Buscando evidencia De lo paranormal Para toda la gente Ya nomás Dicamos pasos De atrás No aquí sí No aquí sí Sacaron foto aquí sí Sí, sí Ya sacó Dicho sí Como lo dices Me gustaría Hoy que vengo yo De invitado De ustedes Exactamente Que esa gente Que no creo Que piensa Que es un juego Que venga Y viva la experiencia Así es galán ¿Ese es lo bueno De las cosas? No Hoy Sí Hoy ¿Sí oíste allá? Claro ¿Ustedes hicieron el ruido? No No Soy yo acá De hecho De este lado ¿Soy yo otro ruido Allá de aquel lado? ¿Ves aquella luz Que está allá? Sí Así Con la ramita Es un puntito Una luz grande Ya ¿De qué fragado será? Un lámpara allá ¿Qué es el detector? ¿Qué es el detector? Aquí está Aquí está Ahí está Ahí está Sí, ahí está A ver ¿El detector lo traes? Electromagnético Sí Ajá Pásame Chécale Pero deja Deja a ver Si puedo tener Conversación con él ¿Qué tal? Mi mafer Buenas noches Claro que sí Más para allá Más para allá Ahí en la esquinita Ahí en la esquinita Ahí, ahí Déjalo ahí Ahí, ahí, ahí A ver La entidad que estaba Hace ratito aquí ¿Puede encender Ese detector? Que lo prenda el rojo Para saber si está Su presencia Te invito para que lo toques Vas a poner la luz marada No, no, no No te zapartes mucho Güera Te invito a que lo toques Aquí A que toques el dispositivo Que está ahí Para saber que estás aquí Te puedes manifestar Tocándolo Aguas ¿Qué tienes, güera? Nada ¿Segura? Sí Uno de los ojos Bueno, cualquier otra entidad Le invitamos a que Toque este aparato Ya no está aquí, güera No, ya no está Pero cualquier otro que pueda ¿Quieres que venga para acá? Sí, voy para allá Hoy sí, ¿oíste? Sí De hecho, pegó en el árbol ¿Viste que me aventaron? Sí ¿Me aventaron la piedra? Sí No marches ¿Por qué me estás aventando piedras? ¿Sabes qué, galán? Esto Como que esto ya está saliendo De control, ¿no? De este Más o menos Más o menillos Este, ya me aventaron una piedra ¿Te reíste, galán? No ¿Te reíste? ¿No te reíste tú, galán? No 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 Sí Sí, así es, hermano Estaba sentado Lo vio la güera Lo vio la güera y lo vi yo Estaba sentado ahí en una tumba ¿Qué hora está? ¿La duvina? ¿Te reíste? Sí, mi güerito Este, los pedazos se están Hiciendo Yo también Un minuto, levanto Un minuto Un minuto Un minuto Apedreando 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 Tranquila ¿Qué era Zangalo? Son 11.54 Pues yo creo ya Pero A ver que no se haga tanto Se está poniendo Se está poniendo de lujo Pero Mira vamos a terminar De grabar Y hasta el final Sale el sol Órale Vámonos Recio Pero que te parece Que te parece Si me voy yo solo Hasta allá adelante primero Bueno entonces Los espero Si dice Se acaban de reír Exactamente Oye una risa No se de Ah su miedo Rocío Pichardo Que miedo Si se siente Un frío Está bajando mucho La temperatura ahorita Esta parte está muy fría Si mira Esta parte Está muy fría Ah su madre Se siente el frío Hola 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 Pero imagínate La impresión De ver Ahí sentado Al Ay ya sé Ay 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 Pero Y lo bueno Es que varios Lo vieron Dice Yasmín Rodríguez Yo no veo nada Pues ahora Si que Exactamente Un saludo Un saludo Un saludo para Coyotillos Del Marqués Para mi Martín Hernández Un saludote Para allá Para coyotillos Para toda la gente Bonita de allá Dice Yasmín Ni escucho nada Pues Yasmín Rodríguez Pues ahora Si que eso es Ya es cuestión De cada quien Si crees O no crees O no escuchas Nada Pero si me gustaría Que Fíjate Que si estuvieras Aquí Para que veas Y para que sintieras Todo lo que se siente Las piedras Que nos han aventado Y todo lo que nos Está pasando Esta noche Con el ruido De la moto Se oye muy fuerte Si Saludos Desde Colombia Weis Neider Valderrama Saludotes Galán Bendiciones Para todos los hermanos De allá de Colombia Muchas bendiciones De parte de Paranormal Querétaro Fantasmas Pues así es esto Mi gente bonita Lo que hacemos Nosotros Es Grabar evidencias De lo paranormal Y claro que Estamos Viendo muchas evidencias Pero desgraciadamente A veces no se pueden Grabar Pero si me gustaría Que sintieran Todo lo que estamos Sintiendo El equipo Lo que estamos viendo Lo que estamos sintiendo Las piedras Que nos han estado Aventando Es algo Es algo paranormal Esto Se oye un quejido Verá Ahora Hemos estado Yendo Quejidos Muy leves Nos han aventado Piedra Otra vez Vuelvo a Repetir Una Sensación Pues ahora Ahora si que Demasiado Extraña Baja la temperatura En algunos lados Pero ahora si que Ustedes tienen La última palabra Mi gente bonita Ustedes Tienen la palabra Ustedes 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 son los buenos Saludos desde Hermosillo Chiquilito y Flecha Gutiérrez No se si lo de ahí Bien pero Saludos hasta Hermosillo Saludotes hasta allá Muchas bendiciones Para allá Para todos Mi gente bonita Fue una noche Llena de puros Sobresaltos De Pues de piedras Que nos estaban Aventando Así es mi gente Bonita Ahorita la temperatura Bajó demasiado Ay Dios mio Están escuchando Hola Hola Así es Claro que si Edgar Moara Es el mismo Martín Que trabaja De seguridad En los antros Así es El mismo Martín Que me decían Tyson Así me decían En los antros Tyson Pues ahora Nos dedicamos A Los videos De lo paranormal A grabar Evidencias De lo paranormal Y claro que si El sábado Mi gente bonita No se les olvide Nos vemos El sábado A las 12 de la noche Vamos a estar En una locación Donde Supuestamente una bruja Corretió a un Muchacho que iba pasando A las altas horas De la noche Claro que si Exacto Tyson Claro que si Saludotes Mi buen Edgar Moara Así es El mismo Tyson Que me tuve Que quitar Mis miedos Y vaya Que sigas A Dios Me los quité Y aquí Andamos Aquí Eh Grabando Evidencias De lo paranormal Para toda la gente Bonita Del mundo Mundial Le mando un saludo A toda la gente Bonita Del mundo Mundial Que cree Que no creen Pues ahora si Que nos critican Mucho También les mando Muchas bendiciones Para todos Y esperemos Que Esperemos que Toda la gente Que Que critica Pues si las invitamos A que estén En alguna locación Con nosotros Para que sientan La adrenalina Que sientan Lo que Lo que se siente Estar en un Cementerio En la noche Saludos Mi buen Edgar Otra vez Saludotes Hermanos Saludos Así es Pues esperemos que A esta gente Bonita Que Estos invitados Que estuvieron Esta noche Con nosotros Les haya Pues hayan Se hayan quitado Sus miedos Porque el miedo No No es nada bueno Esperemos que Los hayan superado Para que Vivan Mejor sin miedo Hay que superarlos Hay que superar Los miedos Y más que uno Uno es el que debe De superar sus miedos Que ahora sí Que no hay nadie Que nos ayude Con los miedos Que tenemos Lógico Somos seres humanos Que nos ayude Saludotes A Tierra Blanca Querétaro Saludos Y muchas bendiciones Cirilo Ortiz Saludos Tierra Blanca Querétaro Saludotes Pues bueno Mi gente bonita Del mundo mundial Fue una noche Pues ahora sí Que de puros Sobresaltos De piedras Que nos estuvieron Aventando Y la verdad Este Pues nunca supimos Si fue un vivo No sé Eh Saúl César Espinosa Saludos Galán Pues saludotes Y muchas bendiciones Bendiciones Saúl César Una noche llena De Pues de puros Sobresaltos Pero sí Pero sí me gustaría Hacer otra Invitación Para toda la gente Bonita Que nos estuvo Viendo Que critica Que está criticando Detrás de su celular Detrás de donde nos ven Pues sí los invitamos A que estén Esta noche Con Pues a que estén Con nosotros Para que vean Que No es lo mismo Criticar Que estar aquí A altas horas En la noche En un lugar Bastante lleno De muchas entidades Pues galanazo Fue Una noche llena De De muchas De muchas energías Galán Mucha adrenalina Galán Mira Para mí Se me hizo una noche La verdad Muy impactante Muy buena Tuvimos otros cinco No sé Me quedé Me quedé muy asombrado Con lo que viví Esta noche Y no sé Si la cámara Ya ha captado La sombra negra Que mencionaron ustedes Cuando nosotros Íbamos dando la vuelta En el siguiente pasillo Fue Fue fantástico Exactamente Mira Más que nada Si me gustaría Su opinión De los invitados Para que den su punto de vista Para que lo digan Como fue esta noche Pásale galán Pásale 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 Galán y galán No pues Buenas noches a todos De verdad Una buena experiencia De verdad Hubo muchas cosas Piedrazos Golpes En una tumba De verdad Si es algo Una adrenalina Muy fuerte Y le invito A toda esa gente Que sigue la página Que lo ve Y que solamente Lo ve para criticar Le invito a que venga Y viva la experiencia ¿Es una experiencia Güerita? Güerita Estuvo muy buena La verdad Eso de ver a alguien Sentado en una tumba La verdad Si fue como algo Muy Impactante Impactante Algo increíble Si Y pues Cosas más Que Que pues Estábamos ahí Pasando Cuando nos aventaron Las piedras Este Pues que veíamos Pasar a alguien De verdad Si es una experiencia Muy muy buena Claro que si Tienen las puestas Abiertas Para cualquier Locación Que quieran Pero si Si este Pues ahora si Que Ya comentaron Su experiencia Que Que vivieron Y esperemos Que esta noche Pues hayan superado Un poquito El miedo Que se haya superado El miedo Todos seres Todos somos seres humanos Todos tenemos miedo Pero si este Pues ahora si Que uno mismo Hay que superarlo Pero si Fue una noche Bastante Tétrica Bastante Llena de muchos Pues de muchos De muchas piedras Se puede decir Nos aventaron Bastantes piedras Exactamente Muchos quejidos Y por ahí Había una chava Que decía Que no Que no oía nada No escuchaba nada Y no veía nada Pero si le hacemos Letenta invitación Y lo vuelvo a decir Este En la página Está el número De Franco Para que te comuniques Con él Y claro Que sigo Era te invitamos Para que viva La experiencia Para que veas Que es lo que se siente Estar En una locación Muy tétrica Y no se les olvide Mañana nos vamos a ir A Tequisquiapan A otra locación En colaboración Con Perverum Esperemos que nos sigan Igual Y también Si gustan Bueno y también Por favor Suscribanse a la página De YouTube Ya nos faltan Bien poquitos Así es Monetizable Esa página Nando Herrera Saludos 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 Gracias por Gracias por Exactamente En algún otro lugar Franco Espero que no se pierdan Muchas bendiciones Del mundo mundial Gracias por Desvelarse esta noche Muchas gracias Saludos Saludos Y nos vemos Mi gente bonita Adiós Adiós De este lado Adiós Mi gente bonita Nos vemos Mañana A partir de las 12 De la noche Adiós Gente bonita Que descansen Y Dicen Nada trae Nada se llevan Así es Güerito Palmo Perdón Saludos Mi Tyson Saludotes Saludos Y muchas bendiciones Nos vemos Adiós Nos vemos Mañana Gente bonita Bye